Nos ubicamos, ¿no? Madrid, Palacio de Vista Alegre. Vámonos unos días antes. Bueno, un día. Viernes 30 de octubre. Actuaba Macaco. Es el palacio. Nos cantó el moving. Un día más tarde, sábado 31 de octubre. Halloween. Y los Backstreet Boys que llegaban a España para hacer su única presentación en directo en nuestro país. ¿Os encontrasteis con el micro del Euroclub? ¿Os encontrasteis con Martación? Pues igual los vais a escuchar ahora mismo. Así estaban las cosas en Vista Alegre. Estamos llegando a la puerta del palacio Vista Alegre. Aquí hay no sé cuántas miles de personas. Dios mío de mi vida. Policía, seguridad. Están hasta los bomberos. A ver, está en la cola, ¿no? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¡Bien! A ver, quiero saber quién ha llegado aquí el primero. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Empezamos el miércoles por la tarde. Otra chica que está adentro con una chica más. Están las dos dentro. Luego por la noche vinimos ella y yo. Y nos hemos ido haciendo turnos de ocho horas. Turnos de ocho horas para ver a los Backstreet Boys. Eso es amor. Of course. Ahora mismo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Es que estoy en blanco. Si se ha puesto la gente a cantar las canciones y que te dijera ella, estamos en blanco, no salía ni una canción siquiera. Se me ha borrado todo de la mente. Todo de la mente. Puede ser uno de los momentos más especiales de tu vida. En este momento el más. ¿Cuántos años tienes tú? 24. ¿De los 12 años siguiéndolo? De los 12. Con 24 años, el día que vas a estar la primera en el concierto de los Backstreet Boys es el más importante. Sí, sí, es que no encuentro otro momento que yo lo vea tan especial como este, de verdad. De verdad, mira, nos saludan desde la otra punta. ¡Buenas! Europa FM es la única emisora que ha tenido, bueno, la oportunidad, que sepáis, vamos a entrar, vamos a hablar con los Backstreet Boys. ¡Euro Club! Y un saludo para Alberto y Laura. Para Alberto y Laura, mira, tú eres una superfan también del Euro Club. Claro que sí. Está todo el mundo súper emocionado, aquí veo peluches, veo pancarta, veo estrellas, veo... Han traído regalos de todo tipo. A ver, ¿qué es lo que traéis vosotras? A ver. Son unas bragas, son unas bragas. ¿Unas bragas? ¿Unas bragas que ponen qué? Ponen nuestros nombres y ponen, pruébatelas, ¿ves? Claro, porque siempre les tiran las típicas tangas y los típicos sujetadores, entonces nosotros les tiramos las bragas de la abuela. Esa es tu pancarta, bueno, traen un peluche y una rana. Eso es para Brian. Eso es para Brian, ¿qué pone? A ver, léemelo tú, por favor. Bueno, te lo digo en español. Léemelo en español. Mira, solo quiero conoceros y veros con mis ojos españoles porque sin vosotros mi vida está incompleta. Ay, por favor, claro. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres que le pregunte a Nick? Sobre la película, cuándo sale al final y sobre el corto que estaba haciendo. Y eso no nos han informado nada a nadie y queremos saber... Hay que saberlo, no te preocupes que yo le pregunto. A ver, por favor, tenemos a una persona que viene de Bolivia. Por favor, de Bolivia para ver a los Backstreet Boys. Sí, desde Bolivia. Bueno, esto es amor y lo demás son tonterías. Claro, es lo que una fan hace por ellos. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndolos? Desde siempre, es el primer disco, desde siempre. ¿Cuánto dinero te has gastado para venir hoy aquí? Buah, un montón, un pastón. Bueno, yo no, mis padres, vamos. ¿Y has venido sola? Sí, sola. Y aquí me he encontrado con un montón de amigas que son una pasada, vamos. Bolivia, ¿qué les dirías si lo tuvieses delante? No tendría palabras, me quedaría sin palabras, vamos. Estoy súper emocionada, ¿no? Mucho, llevo tres días en la cola, sin dormir, sin nada. ¿Sin dormir tres días? Desde el día miércoles estoy aquí. Sí, el miércoles haciendo guardia para que nadie te quite tu sitio. Para que ahí tenga el número 10, de hecho, lo tengo aquí en la teta. ¿Qué tienes en la teta? El número 10, vamos, que para que no se desegue, para que no se pierda. Ostras, tiene el número 10 para entrar. Oye, esto es increíble, de verdad. De Córdoba, también tenemos gente de Córdoba. De Sevilla, de Lanzarote, de Tenerife, de Cádiz, de Alicante. De Tarragona. De Pamplona. De Galicia. A ver, ¿desde cuándo estáis aquí? Dos noches durmiendo en la calle, dos noches durmiendo en la calle, aquí y nosotras. Dos noches en la calle. Dos noches en la calle, orinando allí en un parque. Con mucho frío. Con una espalda muy grande. Con una a la otra. Y tú meándote en la calle, tía. Pero, ¿y qué hacemos? Si es que no nos han puesto ni un váter portátil. Es que no nos han puesto nada. Vale. Oye, nos colábamos en el centro comercial, nos colábamos y hacíamos lo que podíamos. Nadie encierra, ni a partir de la tienda no hay nada. Y habéis hecho noche aquí, nos habéis movido. Dos noches. Dos noches. Dos noches llevamos pasándola aquí enterita. Con sus mañanas, sus tardes y sus mediodía. ¡Un piso de calma! ¡Laura, te queremos! ¡Euroclub, te queremos! Si te preguntan qué escuchas, ¡Europa FM! ¡Europa! Se vuelven locos. Alberto, Laura, la gente se vuelve loca. ¿Cuánta seguridad, cuánta poli hay preparada para este concierto? Con mínimo 25. 25 policías. Policía. Se va a salir a mí con el cacharro. Anda, hombre, no te asustes que esto... Imagínate, yo tengo un micrófono, pero tú tienes una pipa ahí. Tengo todas las de perder. ¿Tenéis fuerza ahora mismo para afrontar el concierto que viene, que va a ser espectacular? Hombre, pues sí. Eso es lo que espero. Sí, claro que sí. Así están las cosas el sábado, a la entrada del concierto de los Backstreet Boys para la ciudad de Vista Negra en Madrid. Anda, que no se te ponen a ti los 10 en largos. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero tú, tú como medio fan, ¿habrías hecho algo parecido tú? Quedarte dos noches durmiendo en la calle y terminar el centro comercial. No, sinceramente no, no, sinceramente no. Pero bueno, igualmente, las envidias, envidias, qué guay, qué guay, chicas. Estas son de Backstreet Boys son muy fans, realmente. Y parece estupendo, además, ¿eh? Bueno, chicas, que nada los tenemos por aquí. Os vamos a mostrar la entrevista que tuvimos con ellos. Solo ella, solo Marta Cion, pudo acercarse a los chicos. Bueno, pues además, Marta tuvo la oportunidad de ser la única periodista de este país que estuvo con ellos. La única, ningún medio de comunicación, ninguna radio, ningún programa, nadie, ningún micrófono entró en el Palacio de Vista Alegre. Los únicos, nosotros. ¿Por qué? Porque el Euroclub es lo que tiene, que es exquisito para gente exquisita, con un público exquisito. Con buen gusto, además. Y así empezaban los Backstreet Boys hablando de su gira. Vamos a hablar con ellos. Vosotros habéis hecho giras increíbles, de muchísimos meses. Habéis hecho conciertos por todo el mundo. Y ahora tenemos un mes y medio y 26 conciertos en 15 países. ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Van pensando ya los años? La gira siempre se hace en etapas. Ahora mismo hemos empezado la etapa por Europa y acabamos de confirmar fechas por Asia. Visitaremos muchas ciudades allí a partir de febrero, lo que nos llevará otro mes y medio o dos meses, creo. Así que la gira durará hasta octubre del año que viene. Además, claro, también teníamos que hablar del disco, ¿no? This is Us, que está a la venta desde hace ya unas cuantas semanas. Y que ha tenido colaboraciones extraordinarias. Nos las cuentan ellos mismos, Howie y Nick. Ha sido genial. Hicimos juntos una lista de la gente con la que nos gustaría trabajar y nos salieron más o menos unos 12 productores. Están desde Max Martin, Red One que hizo Straight Throat My Heart, Jim Johnson que se encargó de...